Bueno, muy buenos días tengan todos. Hoy, este es el primer módulo oficial, pues de esta iniciativa, que se nos ocurrió ponerle así, pero pues sin ninguna presunción, pretensión, es con el objetivo de que, pues compartamos conocimientos, que compartamos experiencias, de una manera práctica, de una manera humilde, de una manera honesta, este, para, pues beneficio de sus proyectos, de las iniciativas que ustedes tengan por ahí en sus empresas. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con esta parte que está, pues la verdad está bien padre el curso, vamos a recordar que son seis módulos, hoy es el primero, ya dimos la, ya dimos la introducción, la verdad es que está, gracias por la respuesta que tuvimos. Este, y vámonos arrancando a ver qué nos encontramos hoy, por qué nos vamos a encontrar cosas interesantes, cosas que a lo mejor son obvias y que por lo mismo, pues las dejamos pasar y luego, por eso son las tragedias en los proyectos o en las iniciativas, pero lo primero es agradecerles que se den el tiempo de acompañarnos, pudiendo estar haciendo otras cosas, están aquí acompañándonos y eso es algo que yo les agradezco enormemente, ¿no? Que se den el tiempo, que tengan el estómago de acompañarnos el día de hoy. El programa, ¿cómo está? Hoy vamos a hablar de este gobierno de datos y vamos a ver por qué estos dos, de hecho, la parte de gobierno de datos es la parte introductoria. Vamos a ir viendo en todo este cóctel de conocimientos, de conceptos, de técnicas, de cosas, cómo todo se va entrelazando y todo tiene una secuencia lógica, una secuencia natural. Entonces, pues bueno, vamos a, hoy vamos a empezar más con el tema de estrategia y vamos a dar la introducción a la parte de gobierno de datos, ¿no? ¿Cómo se ve esto en el camino? Nos van a quedar cinco sesiones más, otra más para el mes de agosto, que es el 19, también esto no sea tan pesadito, ¿no? Ok, en el módulo dos vamos a hablar de bases de datos de manera general, no vamos a hablar de lo que es el, como lenguaje SQL, ¿no? No nos vamos a meter a ver y que los store procedures y que los queries, vamos a hablar de manera general lo que nos interesa, ¿no? Lo que nos compete. Vamos a ver cómo es un día en la vida de un DBA, que es un querido cliente y amigo de la empresa. Y vamos a ver un tema que se nos ha olvidado mucho y empezamos a hablar de iniciativas así enormes y de repente se nos olvida la estructura y la esencia básica de un data warehouse. Entonces ya estamos hablando de repente de data lakes, de muchas cuestiones y se nos olvidan las cosas básicas, ¿no? Y eso luego trae consecuencias. En el módulo tres vamos a darle continuidad a gobierno de datos. Ahí sí vamos a hablar un poquito más en detalle. Vamos a ver la manera de documentar, porque estos son políticas y procedimientos. Vamos a ver la genética de los datos. Vamos a ver cómo medir la calidad de los datos, qué es la entropía de la información y vamos a ver finalmente algunas técnicas que existen para limpiar datos, ¿no? Para limpieza de datos. El módulo cuatro es un módulo muy ligero, muy abierto y es también para quitar un poquito el mito en torno al concepto Big Data, ¿no? Y por eso le llamamos Big Data para todos, porque es para que todos lo podamos entender y todos nos podamos beneficiar en algún momento. Entonces, este, que todos tengamos claro el conocimiento de una manera tranquila, ¿eh? Sin mayor pretensión. Luego vamos a hablar de inteligencia de negocios de una manera también práctica. Vamos a ver cómo construir un plan de inteligencia de negocios y un poquito de cómo definir aquellos indicadores que tienen que estar en nuestras iniciativas de inteligencia de negocios. Y el módulo seis, que es un concepto que ahorita ha estado de moda y que se está poniendo en boga, que es la parte de ciencia de datos, ¿no? Y también lo vamos a llevar para todos. Vamos a ver los componentes, el componente de industria, el componente matemático, el componente de cómputo. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a retomar también por ahí de un webinar anterior de cómo estructurar un proyecto de ciencia de datos y ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, esto es lo que nos espera en los próximos seis módulos a partir del día de hoy. Entonces, como siempre me gusta hacerlo, vamos a partir de nuestro amigo el diccionario, que es un elemento que hemos olvidado y que es lo que nos ayuda a tener un lenguaje común. Si tenemos un lenguaje común, vamos a poder tener un entendimiento adecuado. Entonces, vamos a ver, la primera palabra que tenemos aquí es estrategia. Y hay una definición, que esta es la que más me gusta, que es el arte de dirigir. El arte, la palabra arte o el concepto arte, trae implícito un tema muy bonito porque es una habilidad para realizar algo, ¿no? Así como está el músico, así como está el pintor, así como está el literato. Bueno, pues están los que, comillas, tienen esa habilidad para dirigir las corporaciones, ¿no? O los países. Pero también hay otra definición que es un poquito más completa, que es la que vamos a utilizar y que vamos a estar basándonos, que es un conjunto de reglas que nos aseguran que tomemos las mejores decisiones en cada momento. La palabra óptimo es una palabra peligrosa porque en su definición pura, algo que optimizas ya no se puede mejorar. Y hoy, y en el mundo que vivimos imperfecto, todo es mejorable siempre, de una o de otra manera. Entonces, es conjunto de reglas que aseguran que tomemos las mejores decisiones en cada momento. Esa es una parte muy buena. Gobierno, otro, otro, otra cosa que hay, otro concepto que vamos a ver. El ajuste de planes o conducta. O servir de norma, de advertencia o de aviso. Esta es una, y dentro de las mil decisiones que nos da la Real Academia de la Lengua. Estas son dos que se ajustan muy bien, porque finalmente, ajustar planes o conducta quiere decir que hay un marco sobre el cual nos tenemos que comportar o sobre el cual nos tenemos que mover. Servir de norma, de advertencia o de aviso, quiere decir que tenemos determinadas reglas que debemos de respetar. Entonces, ok, empezamos a combinar y es, ok, es el arte de dirigir, hay que tomar las mejores decisiones, pero sobre determinados marcos y sobre determinadas reglas, normas, ok. Y luego viene nuestro amigo el dato, que es la información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por una computadora. De manera adecuada lo podemos ir a la parte de gobierno y quiere decir que están apegados sobre una norma, que están sobre una conducta controlada. Es decir, no están creciendo libres como maleza en el campo. Entonces, empezamos a compaginar estos tres, estos tres conceptos, ok. El arte de dirigir, hay determinadas normas y hay un elemento que tiene que estar dispuesto de cierta manera. Y sí, en el entorno en el que lo estamos hablando, es un término de cómputo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué necesita? Porque lo que vamos a hacer ahorita, vamos a estar en este módulo, vamos a hablar, y ojo, son sesiones de 40 o de 60 minutos máximo, ¿eh? Esto después obviamente va a estar disponible, disponible. Por ahí les hicimos llegar un correíto ayer o antier, recordándoles de qué se trataba esta sesión. Y les vamos a estar enviando los materiales que estemos, estos PDFs y otro tipo de materiales de referencia que por ahí nos estuvieron pidiendo en el módulo introductorio. Entonces, pero retomando aquí, vamos a ver ahorita, vamos a ver a dónde queremos llegar. Cuando vamos a construir una casa, partimos de un plano. Y lo primero que construimos son los cimientos. Entonces, es lo que vamos a empezar a ver hoy. De eso se trata el módulo de hoy. Vamos a ver a dónde es a lo que queremos llegar y vamos a empezar a platicar, a comentar cuáles son los puntos importantes que deben de estar en la base de nuestros proyectos, de nuestra iniciativa. Porque lo que queremos evitar, lo que no queremos que nos pase, es que falle nuestros proyectos, ¿no? Como proveedor o como usuario o como encargado de área dentro de la empresa en la que estamos o en el rol en donde nos desempeñemos. Por nada del mundo queremos que falle nuestros proyectos. Porque no queremos que las decisiones que tomemos en torno a la utilización de una u otra plataforma, se vean afectadas porque los usuarios no las usan. Porque las inversiones... Entonces, si alguien no utiliza los aplicativos, yo estoy hablando obviamente orientado a inteligencia de negocios o ciencia de datos, pues entonces eso es una inversión mal hecha. Entonces, es dinero que no se debió de haber metido ahí. Entonces, vamos a evitar que nuestra información pierda credibilidad. No queremos que lo que estemos presentando pierda credibilidad. Por eso hablamos de estar en un marco. Que cuando hablemos en un marco normal, en un marco con reglas. ¿Por qué no creemos que nuestra información no sea útil para los usuarios? El dato que le damos a un usuario que no le es útil, nada más lo estamos distrayendo. Nada más estamos perdiendo su tiempo y el de no... Vamos a utilizar, vamos a evitar también que utilicemos más de una plataforma. Hoy ya las empresas tienen dos o tres BIs. ¿Por qué? Portafolio. Porque se piensan también, porque hay diferentes formas de ver la información, pero también porque se quieren corregir determinados problemas, pero que no están en el techo de la casa, que están en la instalación hidráulica, eléctrica o peor aún, en los cimientos. Entonces, vamos a evitar que la empresa se llene de softwarecitos y softwarecitos y softwarecitos. ¿Ok? De eso se trata, que nos evitemos ese camino. ¿Para qué? ¿Para qué si alguien ya lo recorrió? ¿Para qué lo recorremos nosotros? ¿O para qué lo volvemos a recorrer? O que de plano, digamos, no, mejor cambiamos la plataforma. No era lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque hubo algo con lo que no iniciamos bien. ¿Por qué? Entonces, cuando hablamos de, cuando queremos hablar o cuando pretendemos hablar de estrategia y gobierno de datos, vamos a tener, vamos a traer, vamos a invitar varias veces a lo largo del proceso a el genio de Stephen Covey. Y hoy nos vamos a robar el segundo hábito, que es que empecemos con el fin en mente. Al estar hablando de estrategia y en donde estrategia también es lo que, donde se contiene la misión, visión, objetivos de una empresa, vamos a tener claramente hacia qué vamos a llevar nuestra estrategia de datos, en dónde la vamos a enfocar. Entonces, vamos a tener eso siempre, siempre, siempre tatuado en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque ahora vamos a invitar nuevamente al genio de Golrad, que en un libro que tiene, que es de la década de los ochentas, me parece, si mal no recuerdo, pues vamos a evitar. Él decía en el libro algo muy interesante. Cuando existían las impresoras de matriz, él decía que, y de dónde se generaban los reportes que se les entregaban a los gerentes, él decía que esas impresoras deberían de estar conectadas directamente a los trituradores de basura, porque lo que se estaban generando eran datos, 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 y no información relevante. Entonces, para que en mente tengamos algo que es importante, es que las iniciativas que llevemos a cabo no acaben en enviar reportes directos a la basura, archivos que no se abren, tableros que no se consultan, indicadores que no nos sirven. Entonces, cuando hablemos de Big Data, en el módulo de Big Data, vamos a tomar, vamos a retomar esta frase, porque es la frase que utiliza Gartner para definir Big Data, que es comunicar datos críticos de tal forma que inspiren certeza, confianza y acción. Y esto es compatible y va en congruencia con lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, aquí, obviamente, voy a medir mi vocabulario. Los conceptos pueden ser fuertes, porque vamos a hablar un poquito de la evolución de las áreas de tecnología en las empresas. Erróneamente, de repente, son áreas a las que hemos llamado sistemas, el área de sistema. Y pues bueno, eso y un retortijón es lo mismo, porque son cosas diferentes. Y entonces, al hablar área de sistemas, ya estamos invocando la función de un equipo de personas con diferentes habilidades y talentos, encasillándolos a una función que es mucho menor de la que deben de tener en la empresa. Entonces, los conceptos que vamos a ver aquí son tomados del libro de New IT. Sí, les voy a mandar la referencia, no se preocupen. Entonces, no es porque voy a decir groserías, no puedo decir groserías. Entonces, vamos a ver que existen seis arquetipos, en donde en esos seis arquetipos englobamos el 100% de las áreas de tecnología, de información de las empresas del mundo. y el primero está el mantenedor. Aquel al que no se le va un solo respaldo. Aquel que siempre tiene disponible el ERP. Aquel al que nunca se le cae el mail. Aquel al que aquel que todo lo tiene bonito, que no hay virus. Es un mantenedor, es un mantenedor de la infraestructura. de la infraestructura. Es al que los UPS siempre están en óptimas condiciones para cuando haya un corte de energía eléctrica, todo funcione. Está el despachador. El despachador es el desarrollitos. Claro que sí. Un desarrollito en esto para que controles X cosita. Claro que sí. Otro desarrollito para que hagas esta otra actividad. Y entonces estamos con desarrollitos y desarrollitos y desarrollitos que no se platican y no se hablan. ¿No? Entonces, cuando queremos juntar la información de un proceso con el de otro proceso, ¡híjole! ¿Qué crees? Es muy difícil. Entonces, el despachador. Obviamente, esto en el tiempo se ha ido evolucionando, ¿no? El ayudador, yo le entro, claro que sí. Tu área comercial necesitas, tu área de mercadotecnia necesitas, ustedes área de contabilidad necesitan, ustedes área financiera necesitan, yo le entro. ¿Cómo le entro yo? Viendo alguna aplicación que ya exista en el mercado, teniendo una visión un poquito más holística, en donde nada más voy a ayudar y hacer cositas aisladas, sino que voy a ver un poquito más en el beneficio común de la empresa, pero ojo, esto se vuelve también un dolor de muelas, porque entonces el levantar un requerimiento como usuarios y como áreas de tecnología, nos dedicamos a buscar cómo no hacerlos nunca y esto es desgraciadamente cierto, sea la corporación más grande, importante y trascendente en el mundo como el negocio más incipiente y chiquito que esté ahorita, ¿no? Entonces, no, el chiste es aportar y sumar y resolver rápido, pero el ayudador quiere ayudar, tiene la actitud de ayudar, el descubridor es un curiosito que anda viendo qué cosas nuevas hay ahí en el mercado, ¿no? Features o mejoras o funcionalidades nuevas sobre aplicativos ya existentes en la organización, cosas nuevas, un poquito de lo que está afuera en el mercado, tanto como del lado de aplicaciones como del lado de la industria en la que está la empresa, hay que recordar que pues tenemos verticales en donde hay determinados aplicativos que funcionan bien para ciertas verticales y hay otras en las que el mismo aplicativo no funciona, ¿no? tipos de industrias, pues, entonces, el descubridor está viendo qué hay afuera, el investigador. Uno ve, el otro prueba, o sea, el 4 ve y el 5 prueba. El investigador es alguien que ve, detecta y lleva a la empresa para que probemos, para que detectemos qué mejoras hay. Entre el descubridor y el investigador hay un punto bien importante. aquí hay una función que no es nada más al nivel de aplicación, aquí es al nivel de qué me encuentro yo a partir de los datos que me están dando, que se están generando en la empresa. Entonces, no nada más lo pensemos del lado de los fierros o del lado de los software, no, 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 es también qué cosas me está dando o qué cosas puedo yo entender. Esta ya es una función en donde empiezan las funciones interesantes e importantes de BI y de ciencia de datos. Y está el soltador, el soltador se necesita un nivel de madurez de la gente y de la organización muy alto porque aquí es rompamos el paradigma de que todos tenemos que utilizar un sistema integrado, no, que cada área utilice el mejor aplicativo porque yo tengo la habilidad de saber cómo voy a hacer convivir o una palabra más bonita que es pervivir los diferentes aplicativos que estén a lo largo de las diferentes áreas en la empresa. Entonces, el soltador es alguien que está, si la entrada no tiene infraestructura, software as a service, este, centros de datos con terceros. Hace muchos, muchos, muchos años una empresa en México adoptó ese modelo y sabía, y era una empresa que tenía, necesitaban oficinas cada vez más grandes porque ellos tenían expedientes físicos de determinadas personas, ellos hacían cierto tipo de estudios para cierto tipo de trabajadores y ellos iban necesitando cada vez oficinas más grandes, espacios físicos más grandes para manejar todo ese tipo de expedientes físicos. Cuando ellos migraron y pudiéramos hablar que eran, fueron los predecesores de la transformación digital, alguna vez el dueño nos comentó, dice, nunca he estado más tranquilo como hoy, hoy sé que si la empresa, si hay un incendio en el edificio, si hay un temblor, yo sé que la empresa sigue funcionando y operando con la gente desde su casa. Esto fue algo, ese fue un comentario de una persona que se llama Enrique Vázquez, que tiene una empresa que se llama Recurso Confiable y lo hizo hace 19 años, 19 años. Hoy la empresa ha cobrado unas proporciones muy importantes. Entonces, bueno, aquí en el eje de las yes, tenemos tres niveles. Cuando yo estoy en un nivel mantenedor, despachador, estoy en un nivel operativo. Soy alguien que opera en la organización nada más. Conforme voy subiendo, conforme vuelvo ayudador o descubridor, me voy volviendo trabajador soy investigador o soy investigador o soy estratégico. Las áreas de tecnología de la información por años fueron consideradas áreas de soporte. Por Dios santo, no. No. Es un área estratégica para la empresa. Hoy, sin tecnología no existirían los ejemplos clásicos que todos conocemos. los Ubers, los Netflix y ese tipo de cuestiones que ya es trivial hablar de ellos, ya está uno harto de siempre ponerlos como los mismos ejemplos, pero no existirían y son lo que le dan vida a la estrategia de la empresa. Qué bonito, ¿no? Entonces, esto es una parte para irnos centrando en un marco de referencia. qué pasa, no nada más es que me vean como el operativo o el táctico o el estratégico, ¿eh? Mientras más operativo soy, pues, represento un gasto, me ven como un gasto en la empresa y un gasto es un desperdicio, ¿no? Un costo es algo que la empresa recupera de una o de otra manera como ingreso y consecuentemente en una proporción como utilidad. Entonces, ¿en dónde me quiero ver? ¿Cómo me quiero situar? Y es parte fundamental del tema de nuestra estrategia de datos. Hablando de el CEO o el presidente o el consejo de administración, pues, unos están lejos y otros están cerca. No es lo mismo a principios de los 2000 el que iba y configuraba el correo del director de finanzas o la impresora del director general, que era la única impresora a color en la empresa, ¿no? Este, a aquel con el que el director general va y cierra un deal importante para un cliente importante a partir del soporte tecnológico que va a darle vida a ese servicio o a esa diferencia contra la competencia. Son temas totalmente distintos, ¿no? Entonces, ¿en dónde nos queremos situar? Cerca, lejos y no, y entendiendo el cerca y lejos como un nivel de ser útil, ¿no? No un nivel de actitud este ochentera retrógrada. Esto nos lleva a otra cosa y que también es un término que está ya de moda y bla, 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 que son las empresas lineales las que tienen un crecimiento con, ah, este, la tendencia, el crecimiento del año, de este año respecto al año anterior y las expresas exponenciales, ¿no? Los ejemplos clásicos, burdos, de los Netflix, de los, este, de los Ubers, de los Waze y ese tipo de empresas, ¿no? Que están basados en tecnología. Entonces, esta gráfica es bonita y sobre todo cumplí mi objetivo que era no decir malas palabras. Entonces, esto se empieza a poner mejor. Nuestra estrategia de datos va a tener tres pilares y vamos a hablar con el primero, decisiones. Nuestra estrategia de datos puede tener tres elementos o una combinación de tres elementos. Decisiones. Estas decisiones van a ser soportadas, se van a soportar por preguntas como ¿cuándo compro? ¿cuándo fabrico? ¿cuándo lanzo al mercado? ¿cuándo voy a tener listo? Etcétera. ¿cuánto? ¿cuánto voy a ganar? ¿cuánto me va a costar? ¿cuánto voy a tener de utilidad? ¿dónde? ¿dónde debo de enfocar tal esfuerzo de mercadotecnia? ¿dónde tengo que situar tal centro de distribución? ¿dónde tengo que dónde es? ¿quiénes? ¿quiénes son los clientes que son sujetos de dejarme? ¿quiénes son los clientes que o quiénes son los sujetos o individuos en el mercado que pudieran comprarme si ejerzo la comunicación adecuada hacia ellos? ¿quiénes? ¿cómo? y este pues es bien fácil porque las empresas tienen tres elementos y que lo digo hasta el cansancio ingresos a partir de las ventas egresos costos y gastos y el tercer rubro que es utilidad ¿no? que es la diferencia de los dos anteriores ¿cómo? ¿hago crecer mi ingreso? ¿cómo redujo costos o cómo hago una reducción de gastos? ¿qué? ¿qué productos mantengo? ¿qué productos desaparezco? ¿qué clientes debo yo de consentir? ¿qué clientes no debo yo seguir atendiendo? ¿qué empleados debo yo incentivar o debo yo de cuidar ¿qué empleados son de soporte? y les tengo que generar un esquema de compensación distinto ¿no? decisiones entonces mi estrategia vamos a soportar decisiones con nuestras preguntas que hay abajo esas decisiones o esas preguntas van a estar íntimamente ligados a estos cinco elementos que cuando veamos data para todos los vamos a ver en detalle pero van a depender de datos variados de diferentes de datos que pueden hacer en diferentes fuentes que pueden encontrarse en diferentes lados tengo que aprovechar tengo que de manera rápida aprovechar esos datos o tengo que responder a la velocidad adecuada esas preguntas porque esas preguntas se van a desencadenar en una decisión volumen pues no necesariamente tengo que analizar el volumen viene dado per se por la variedad pero pues sí tengo que hacer ahí análisis importantes valores valor el valor del dato per se y la veracidad si estoy incluyendo datos que no son ciertos pues obviamente cómo voy a estar respondiendo a mis preguntas mal y entonces cómo van a ser mis decisiones mal y entonces cómo va a estar mi estrategia totalmente volteada sobre donde quiero ir ok esto nos va a ayudar vamos a tener dos amigos aquí de los cuales vamos a hablar en dos módulos específicamente de esta universidad que es la parte descriptiva en donde es inteligencia de negocios inteligencia de negocios es lo que ya pasó gané 20 perdí 10 10 nuevos clientes este mes se me fueron 7 clientes este mes son datos que ya pasaron y son sobre el pasado y voy a aprovechar esos datos para generar también mi análisis inferencial esto es ciencia de datos aquí voy a estar viendo hacia adelante voy a estar haciendo descubrimientos orientados hacia el futuro ojo en inteligencia de negocios cuando veamos la definición que es la interpretación de los datos entonces vamos ahí empieza a tomar un color distinto esto el también hay ese tipo de descubrimientos pero son en tiempos distintos se sitúan en tiempos distintos lo veremos cuando sea el momento operaciones entonces ojo estrategia decisiones con todo lo que mencionamos pero también todo lo que mencionamos tiene que ver para operaciones operaciones que es o cuál es mi estrategia o cuál es la parte de operaciones cuando hablo de estrategia de datos oye qué proceso puedo eficientar por medio de qué aplicativo oye qué la gestión de la organización como tal cómo puede ser mejorada si tenemos una plataforma común para determinadas cuestiones va enfocada a aplicaciones decisiones operaciones operaciones que puedo yo comprar o puedo yo desarrollar y la tercer el tercer componente que puede tener una estrategia es cómo monetizo entonces vamos a ver vamos a ver decisiones operaciones y monetizar esos son los tres elementos que integran una estrategia de datos este es un concepto nuevecito nuevecito porque la manera en la que se dio a conocer y en la que se conjuntan todos los elementos pues bueno es reciente pero son conceptos ya añejos entonces vámonos con la primera parte decisiones parto de preguntas trascendentes hacia los objetivos estratégicos de la empresa si mi pregunta no es importante mejor no la hago es decir si mi pregunta no va directamente ligada a un objetivo estratégico de la empresa esa pregunta no debe de existir esa pregunta va a quitar tiempo va a quitar recursos va a hacer un gasto o un costo y voy a bajar a los datos que están que soportan que están en la base de ese objetivo esto no lo puedo hacer libremente tengo que tener un marco de referencia inteligente pues el balance scorecard que voy a hablar un poquito del balance scorecard cuando hablemos de inteligencia de negocios pero el balance scorecard bueno hay varias versiones desde que apareció a finales de los 80 principios de los 90 el balance scorecard pero en esencia tenemos clientes mercado y competencia o sea lana finanzas control procesos internos operación gente recursos humanos hoy se habla de comunidad claro soy una empresa que llego y que y desgracio el ecosistema de una comunidad indígena en el Wirikuta pues no no se puede no o sea tengo que tener esa conciencia social y ambiental comunidad y satisfacción de los empleados no mis empleados si ganan muy bien pero se están suicidando pues entonces no tiene caso que trabajen conmigo o sea ese tipo de pues ese tipo de cuestiones importantes entonces hoy el balance scorecard es un marco de referencia muy bueno porque nos permite delinear aterrizar muy bien nuestra parte estratégica a nivel organización entonces mis preguntas importantes sobre objetivos que van alineados a los diferentes pilares o iniciativas que tiene nuestro balance scorecard y que son soportados por determinados datos que es una cosa que es hermosísima y maravillosa en la realidad en la que vivimos hoy de vida y en donde las cosas y hablamos de inteligencia artificial y hablamos de una serie de análisis y de cosas así de tendencias súper avanzadas que a veces queremos que a veces nuestros objetivos no cuentan con todos los datos necesarios para poder hacer un análisis y dar una respuesta a esa pregunta es un tema ahí curioso por eso no podemos estar aislados la parte de operaciones es muy simple es aplicaciones o la de la generación de datos para determinados procesos o actividades en la organización es decir no me voy a aventar a implementar un RP porque está de moda implementar un RP y porque voy a resolver los problemas de el año 2000 a finales de los 90 hubo toda una paranoia y tuvo una histeria porque supuestamente los aviones iban a estrellarse los bancos iban a colapsar este el mundo se iba a cuasi acabar porque las computadoras no iban a saber que ya estábamos en un nuevo milenio entonces a raíz de mediados de la década de los 90 se empezó un boom muy importante en diferentes aplicaciones empresariales que iban a cubrir perfectamente la tragedia del año 2000 pero además integrando diferentes áreas de la empresa entonces en una empresa de manufactura pues yo iba a poder levantar pedidos que se iban a convertir en órdenes de fabricación que se iban a convertir en requisiciones de materia prima que se iban a convertir en órdenes de fabricación en entradas de inventario de producto término bla 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 aplicaciones integradas ahorita lo que hablamos y en función de lo que veíamos de los arquetipos es bueno vemosle al proceso a los procesos clave el mejor soporte tecnológico para que puedan tener el mejor resultado pero es a los procesos clave no todos los procesos en la empresa son clave entonces aquí en operaciones hablamos en la generación de datos para las actividades o procesos de la empresa de tal manera que el proceso a la captura de una orden de compra a lo mejor se va a convertir luego le va a ayudar al proceso b y entonces va a ser que el proceso b es el disparar una orden de compra a un proveedor en china eso va a ser más eficiente ese proceso y necesitamos que ese proceso sea eficiente porque ese proceso es parte del ciclo de ingreso de la empresa y entonces etcétera ¿no? ese tipo de cuestiones hoy se habla mucho de automatizar estas operaciones y estas operaciones van desde las aplicaciones viejitas cuando hablamos de la generación de esos datos en las entradas manuales de las personas los PLCs que eran los controles lógicos programados que hoy en día se siguen utilizando y que cuando por ahí de principios de los noventas uno veía el lenguaje de los PLCs en la universidad y decía híjole que cosa tan rara pero es algo que hoy sigue funcionando obviamente hay una evolución y hoy se habla ya de los RPAs los robotsitos hoy se habla de la generación de esa información de las actividades o procesos por medio del internet de las cosas y bueno la verdad es que pues sí podemos hablar de cosas muy bonitas pero vivimos es como si estuviéramos comiendo una comida de tres tiempos de repente le damos una pellizcadita al postre luego a la entrada luego al plato fuerte luego nos regresamos a la entrada y luego nos damos otra vez al postre y luego tomamos café y luego tomamos vino y luego tomamos tequilita entonces vivimos en un mundo en donde pues estamos mezclados ¿no? porque por un lado hoy siguen existiendo los hermosísimos AS400 en un entorno ahí interesante ¿no? también ya hablamos de automatización para análisis ¿no? a partir de aprendizajes maquinales de inteligencia artificial entonces cuando hablamos de estrategia de datos enfocada a la operación a las operaciones es cómo la tecnología o cómo sí cómo la tecnología va a soportar esas actividades y procesos que generan datos trascendentes para procesos posteriores o para análisis como tal es así de simple muy bien y estos señores que hacen coches pues también hacen motores de aviones y entonces hoy Rolls Royce no nada más vende los motores sino todo el análisis de la información que generan que generan estos estos motores para efectos de mantenimientos preventivos y correctivos mantenimientos no correctivos ya no pero sí predictivos y preventivos y obviamente con esto pues darle un componente de seguridad a los que viajan en avión ¿no? no nada más es Rolls Royce también es Cummings en los trailers que vemos a veces surcar la ciudad en donde van los productos que posteriormente vamos a consumir en tiendas departamentales o en tiendas de autoservicio entonces estos son puntos de generación de información este mes me parece que vamos a tener un webinar de indicadores para cadena de suministro pues bueno vamos a hablar mucho de cómo la automatización de la generación de la información nos ayuda a el flujo a uno de los a uno de los tres flujos que hay en la cadena de suministro que es datos e información las operaciones que software voy a comprar o desarrollar o que plataforma voy a comprar y desarrollar para soportar procesos clave en la empresa y ya monetizar aquí hay cuatro empresas importantes no vamos a decir los nombres porque pues ya todos los conocemos pero todos los datos que están ahí entonces aquí hay cuando hablamos de monetizar hay dos dos ejes principales el primero es la habilidad que tiene es la habilidad que tiene la empresa para transformar los datos de forma inteligente para beneficio propio es decir cómo los va a utilizar la empresa la habilidad del dato para incrementar el valor general de la empresa cómo se utilizan y ahorita lo vamos a ver más adelante y el segundo eje es la habilidad que tiene la empresa para crear valor a partir de los datos mediante la venta de los mismos ya sea a clientes o a otras partes interesadas es decir a quien le interesa los datos que yo en mi operación genero esos datos yo los puedo vender directamente a consumidores de esos datos o a un intermediario que va a aprovechar esos datos para entregárselo a alguien más entonces cómo incrementamos el valor de la empresa nuevamente partimos de que una respuesta es tan útil como trascendencia a la pregunta mientras más conocimientos podamos extraer de los datos mejor ventaja podemos obtener de los mismos para la empresa y esto se va a ver reflejado en más ingresos mejores egresos lo que sale de la empresa como gasto o gasto va a ser lo mejor dirigido posible y este es un elemento de innovación innovar no es inventar no es decir se me ocurrió un coche con cubrebocas no no eso no es innovar eso no es innovar innovar es mejorar algo que ya existe y la manera de mejorar algo que ya existe es mediante la observación mediante generar hipótesis mediante experimentar mediante analizar los datos que se presentan en esa experimentación retroalimentar nuestras hipótesis y de ahí cambiar este o generar prototipos que provemos no eso es innovar este el no inventar inventar es otro tema independiente que ya se hizo el entonces mientras más conocimiento podamos entrar de nuestros datos mejor decisiones vamos a poder tomar vamos a poder las respuestas de nuestras preguntas van a ser de mayor calidad entonces eso es algo que le da un valor a la empresa como tal una ventaja como tal y luego la viene la ventaja de datos si los datos que yo genero yo los vendo el dato es el producto aquí nuestro producto terminado es el dato el almacén no es un centro de distribución el almacén es un servidor es un disco es la nube ahí está nuestro almacén producto y este puede ser un producto adicional a lo que ya vende mi empresa en el caso del Rolls Royce o en el caso de Cummins cuando hablamos de tractocamiones o puede ser un producto que complemente la oferta de un tercero o puede ser el producto que yo directamente venda que es como en el primer bootlet entonces aquí tenemos por ejemplo Apple con los dispositivos es un gran proveedor de información que están utilizando las aplicaciones de otros de terceros y que esos datos que se están generando a partir de esas otras aplicaciones a nosotros nos está regresando a través de determinado producto oferta aplicación etcétera American Express es otro gran generador porque American Express conoce nuestros hábitos de consumo entonces si yo soy un establecimiento que tiene punto de venta o bueno la terminalita este American Express pues yo puedo ir recibiendo determinados este temas de mercado técnica para yo acudir más a ese establecimiento entonces aquí el dato como tal como tal es el producto que le vendemos ya sea al consumidor final o a un tercero que de alguna manera nos lo va a hacer llegar a nosotros ¿no? híjole ya llevamos un buen ratito aquí platicando espero que no se me hayan aburrido ni ido entonces hasta el momento hemos hablado de que nuestra estrategia de datos se debe de centrar en ya sea las decisiones que vamos a tomar operaciones o que lo convirtamos en dinero en un ingreso esto es nuestra estrategia de datos pero esto no puede ser y no puede estar a la buena de Dios y esto no puede volar libremente y esto no puede ser como la hierbita que crece libre en el campo ¿no? esto tiene que estar bajo un marco bajo una normal bajo un marco normativo que eso es a lo que llamamos gobierno de datos no se preocupen esta sesión de gobierno de datos es una introducción breve va a ser tan breve que de repente van a decir ah ya la cortó o ya terminó no así estaba pensado crean entonces el gobierno de datos en su forma más pura es son las políticas y los procedimientos que nos ayudan a optimizar con las comillas que debe llevar porque esta es una definición pura asegurar y proveer información como un activo de la empresa alineada a los objetivos de las diferentes funciones esta 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 definición va muy alineada a lo que nos dice Garner en Big Data el chiste es que el tratamiento de los datos ya es como un activo por ahí también otro analista importante de Garner Group y eso lo dijo hace muchos años ya que los datos iban a convertir en el nuevo petróleo y así está siendo así está siendo el el entonces que vamos a ver en la siguiente sesión antes de darles las gracias por eso les dije que esto era así muy rápido ok nos vamos a centrar tenemos que ir dándole el dando el viendo el concepto de hacia dónde vamos a establecer nuestra estrategia de datos qué componentes se van a centrar en qué proporción para decisiones para operación y si puede existir o no la posibilidad o la opción de monetizar pero vamos a hablar de qué es lo que tiene cómo el dato tiene que estar gobernado y aquí vamos a hablar de un concepto interesante que es la genética del del dato que suena medio rimbombante pero pues al final es cómo un dato nace en alguna aplicación y cómo se va transformando va mutando va ensuciándose ahí en el correto de seguimiento de este webinar les vamos a enviar también un pdf que se llama data pollution que es este cómo vamos ensuciando los datos ¿no? porque los datos nacen como nosotros cuando somos bebitos así este bien bonitos y limpiecitos y sin malas ideas y los datos pues van ahí cambiándonos el el vamos a ver cómo medir el nivel de confianza que podemos tener en los datos ¿no? y ese es un indicador clave de lo que es el índice de gobernabilidad que tienen nuestros datos en información a mayor confianza pues mayor gobernabilidad a menor pues menor y vamos a ver técnicas para que eso que nosotros nos encargamos de ensuciar de manera inconsciente y pensando que lo que estamos haciendo es útil y trascendente vamos a ver cómo hay determinadas técnicas que nos ayudan a revertir ese efecto de ensuciamiento ¿para qué? pues para que podamos seguir aprovechando y para que le demos vida a la estrategia de nuestros datos pues bueno gracias nuevamente yo soy Eduardo Mendoza nos vemos el me parece que es el 19 de agosto para continuar con la universidad del dato y no me queda más que agradecerles enormemente el que han tenido el tiempo de compartir con nosotros durante 52 minutos por favor contesten la encuesta denos su retroalimentación y cuídense mucho y utilicemos nuestros cubrebocas que tengan excelente mes hasta luego que no